Música Hola padres de familia, encargados y educandos del segundo grado de educación básica. Soy el profesor Eber Caballero y les envío un abrazo virtual a cada uno de ustedes que me acompañan en esta nueva sesión de aprendizaje. Este día vamos a continuar con la lección 36, Los animales en los ecosistemas, en el número de páginas 162 del libro para el estudiante de segundo grado. Acompáñenme a esta aventura. En la clase anterior estuvimos imaginando cuáles son las acciones que realizan estos animales. Recuerden que las fuimos observando una por una, desde el jaguar, el leopardo en la imagen B, las aves en la imagen C y los venados que aparecen en la imagen D. Ustedes imaginaron cuáles son esas actividades o esas acciones que ellos estaban realizando. Y este día lo que vamos a hacer es escribirlas en el cuaderno de trabajo. Describe en el cuaderno de tareas lo que imaginaste que realiza cada animal. Vamos a irlas observando de nuevo, una por una, y ustedes van a ir diciéndome cuáles son esas acciones que ellos realizan. Y lo vamos a ir escribiendo la pregunta y también la respuesta en el cuaderno de tareas. Vamos a observar primero la imagen A, donde aparece este jaguar. Y la pregunta que tenemos que contestar es, ¿Cómo actúan los animales cuando les acecha el peligro? Recordemos, ayer decíamos que este jaguar está observando una posible presa para después cazarla y alimentarse de ella. Entonces, ¿Cómo estará actuando esa presa si siente que le acecha el peligro? ¿Qué creen que hace esa presa cuando se siente que alguien la está vigilando? Vamos a ver, ¿Alguien que me ayude a responder esa pregunta? Muy bien, ¿Cómo actúan los animales cuando les acecha el peligro? La respuesta es, los animales tratan de huir del lugar en el que se encuentran. Ahora, escribe la pregunta y también la respuesta en tu cuaderno de tareas. Puedes pausar el video para escribir la pregunta y la respuesta y luego lo vuelves a reproducir para que puedas seguir observando. Vamos a continuar con la imagen B, en donde observamos este leopardo. ¿Por qué los animales carnívoros buscan depredar a otros animales? Recuerden, tanto el jaguar como el leopardo son animales carnívoros. Entonces, ¿Por qué creen que estos animales buscan depredar a otros? Recuerden que depredar es como que digamos que ¿Por qué ellos buscan cazar a otros animales? ¿Alguien tiene la respuesta? Muy bien, excelente. Porque se alimentan de la carne de otros animales. Son animales carnívoros entonces porque se alimentan de otros animales. Entonces, por eso ellos buscan depredarlos. Ahora, también puedes escribir esta pregunta en tu cuaderno y escribir la respuesta. Vamos a continuar con la imagen C. A ver, ¿Qué observábamos en esta imagen el día de ayer? Ah, muy bien. Un grupo de aves o una manada de aves que va volando, ¿verdad? La pregunta para esta imagen es, ¿Qué hacen los animales cuando es temporada seca o verano y carecen de alimentos y agua? ¿Qué crees que hacen estos animales? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Sí? Muy bien. Ellos emigran a otros lugares. Esto quiere decir que ellos vuelan, en el caso de las aves, a otros lugares donde pueden encontrar alimentos y pueden encontrar agua. Y es lo que estamos observando en la imagen C. Ahora, escribimos la pregunta C en nuestro cuaderno y también lo van a contestar. Vamos a continuar con la imagen D. ¿Por qué algunos animales se desplazan en manadas cuando están hambrientos? Recordemos, lo hablábamos en la clase anterior. ¿Por qué estos animales se desplazan en manadas cuando están hambrientos? Si observamos la imagen C, tenemos un grupo de aves. Eso es una manada. Y también aquí podemos observar algunos venados. Entonces, ellos también se van desplazando en manadas. ¿Alguien ya tiene la respuesta para esta pregunta? Muy bien. Lo hacen para protegerse y buscar lugares donde haya agua y alimento. Por eso ellos se desplazan en manadas. Ahora, escribe esta pregunta y también la respuesta en el cuaderno de tareas. Recuerden que pueden pausar el video para poder escribirlo con un poco más de tiempo. Hasta aquí llega nuestra clase para el día de hoy. Me despido, no sin antes recordarles, las medidas que el Sistema Nacional de Riesgo SINAGER nos recomienda ante el COVID-19. Lavarse las manos constantemente. Esto lo debemos hacer por un periodo no menor a 30 segundos. Evitar lugares con aglomeración de personas. Esto quiere decir que debemos evitar ir a lugares donde hay muchas personas y que están muy cerca. Utilizar gel para las manos. Es muy importante utilizar el gel antibacterial. Pero si podemos lavarnos las manos es mucho más efectivo. Desinfectar los objetos que frecuentas. Especialmente aquellos objetos que son traídos de la calle. Y finalmente evitar el contacto con un mínimo de un metro entre una persona y otra. Muy bien, te queremos estudiando. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!